Música ¿Qué le parece la presencia de la gente? Música En buena hora que por Mauricio y Malogre La recepción de sobres de ese engendro progre Le dedicamos la avalancha de sufragios Al tendencioso, absurdo, zurdo y burloplagio A su naufragio Hoy TVR se redime y te elogia Vos sos acción y el pingüino de Magogia Sos buena onda y sos un bailarín eximio Eras un pendex en la época del simio Detalle niño En defender a este prohombre me empecino Él se desvela por su amigo el vecino De mi ciudad a Mauri le daré las llaves En lo de Chiqui humillo al maoísta Chávez Que duda cabe Le importa un toco el destino de los pobres Por adularlo nunca nos pasó unos sobres A esta derrota hay que hacerle un ADN Para mí el padre es la siniestra PPN Lo justificó si votó a favor de Paty Que al fin de cuentas es un cojonudo rati El progresismo nos envuelve en su chicana De condenar por un sutil touch de picana Al tierno Cana Es más buen tipo que Vigil Galván y Trobio A los milicos nunca apoyó Bergoglio Mauri era un niño cuando fue la dictadura No lo imagino exigiendo mano dura Su alma es pura Hoy el planeta por el hambre está cercado Este problema lo resolverá el mercado Ya gente nueva en la política se asoma Como vanos y como puerta y como toma Es una broma Ya me disculpo por la precedente estrofa Es mala leche quien de Mauricio se mofa Que el progresismo mis oídos no taladre No le peguéis por los chanchullos de su padre Ese es mi encuadre Vos sos lo nuevo y hoy la patria te descubre Creo que damos el zarpazo en octubre Le dedicamos el triunfo a TBR Más perdedor que River Plate y la UCR Que acá te entierre Tu pragmatismo arrodilló al caduco dogma Fuiste el oasis de moral del grupo Zocma Te mereces un buen descanso en Miami La reta nunca de falco al querido pa' mí Que te mazo Denme un Grammy Que te mazo 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 Que te mazo